...fería que eran motochorros que venían escapando con una víctima a la que arrastraban e intentó atropellarlos a Adrere intencionalmente a los motochorros sin ver que Brenda estaba allí enganchada. Es una hipótesis que le tira al auto a propósito, viendo que son delincuentes que escapan, pero no percibe que todavía Brenda está colgada de los delincuentes. Pero la historia no termina ahí, la vamos a ir repasando. Son tres episodios de una secuencia dramática. Otro documento del mismo ataque de motochorros, la fuga. Ahí se ve la caída de uno de los motochorros, se levantan y escapan. ¿Hubo disparos? ¿Gatillaron? Una versión indica que dispararon sus armas los delincuentes en parte de toda esta secuencia y que uno de esos tiros pudo haber impactado el auto que impactó a Brenda. Pero ¿dónde había arrancado todo? Ahora sí lo contamos en lo cronológico. ¿Cómo empezó todo? La misma dupla de motochorros, un segundo antes, en Centenario y Castelli, ahí le roban la mochila a un joven. Después de robarle la mochila al joven, a metros nada más, van a pasar por la puerta de la panadería, de donde está saliendo Brenda, y ahí la agarran a Brenda, y ahí le roban el celular. Y Brenda, desesperada por recuperar el teléfono, se cuelga, incluso se cuelga de la mochila del joven asaltado. Fíjate toda la secuencia. Cuando los delincuentes se la llevan arrastrándola, aparece de frente quien manejaba ese auto que es el marido de la panadera. Y se da cuenta que acaba de embestir o participar de una acción involuntaria que es embestir a Brenda. Más allá de todo el relato que estás haciendo, ¿cómo está Brenda? Bueno, ahora estamos en vivo en el hospital esperando el primer parte. Se habla de una lesión en el brazo, está fuera de peligro. Está fuera de peligro. En principio. Estaba siendo intervenida aparentemente de urgencia en estas últimas horas. Sobre todo por una lesión, nos dicen, en el brazo. Mirá lo que le pasó, ¿no? Tremendo. Es que el auto le pasa literalmente por encima. Sí, sí. Por encima. Estas son imágenes... Es milagroso que ella esté viva. Seguro. Germán Milba, esta es una imagen de gentileza de los colegas de Semanario Actualidad de Moreno, que fueron los primeros en llegar al lugar, con todo el operativo de rescate para trasladar a Brenda directamente al hospital. Ahora están buscando a los delincuentes, a los motochorros en paralelo. Falta todavía esta pericia que les dije recién de cotejarse en un tramo de la secuencia cuando se están escapando después de que caen los motochorros, efectúan disparos. ¿Gatellan o llegan a impactar el capó del auto? Sí, hay una versión de dos disparos. De dos disparos, como parte de la fuga. Mirá todo el operativo, reitero. Esto se empezó a conocer a medida que avanzaba la mañana hoy y todavía están tomando declaración ahí en la escena, reconstruyendo toda la secuencia. Vos sabés que Brenda tiene 24 años, es una vecina, es muy conocida en el barrio. Estamos en una zona de Moreno donde los vecinos se conocen, ¿sí? Un sector donde las casas son bajas, donde a la vuelta sabés quién vive, el vecino de enfrente. Brenda es catequista, es una joven muy involucrada con la actividad social y estaba haciendo las compras, fue a comprar pan. Eso fue el delito, entre comillas, que cometió, ¿no? Y el desenlace que estamos viendo una y otra vez que nos deja de impactar. La pregunta es, para sumar un dato más, dentro de este horror. Tomás, quien manejaba el auto, el marido de la panadera, quiso atropellar a los motochorros, parece que le tira el auto encima de forma deliberada. No iba solo Tomás, iba con la mamá, que también está lesionada, porque después se pega en un palo contra un árbol, ¿no? Si uno sigue viendo la imagen. Lo vamos a repasar ahora. Ahí, ¿ves? Entonces, eran dos los ocupantes del auto. Bueno, mucho por reconstruir esa información que va llegando en caliente. Todo esto que estamos contando, Germán Milva, se va desarrollando en este momento. Por eso, datos que vamos a ir a verificar. Esa que estamos viendo, la imagen de Brenda, que está internada, aparentemente fuera de peligro, pero sí con lesiones. Por ejemplo, en uno de los brazos, decía recién Mauro. Y Maxi Real está en el lugar, allí en Villa Salas, el barrio de Moreno, donde ocurrió toda esta secuencia que les narraba, y nos mostraban también las cámaras, les narraba Mauro. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días, Germán. La semana pasada llegamos aquí a Villa Salas, porque le habían robado a una mujer, María Alegre, la habían rociado con alcohol y le prendieron fuego. ¿Se acuerdan? Sí. Una cuadra separa ese lugar de esta calle Centenario y Alberti, donde estamos en el partido de Moreno, una zona donde dicen, aparte de que esa mujer, que le prendieron fuego y le robaron la misma moto, dicen que son los mismos delincuentes que azotan permanentemente esta zona en una moto de alta cilindrada, una cross, como ustedes ven en el video. En este lugar, ahora, se están terminando de realizar las pericias por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no nos ha permitido el acceso a la escena, pero ustedes ven el Volkswagen Polo incrustado contra el árbol. ¿Qué sucedió en hoy cuarto de la mañana? Estos dos delincuentes le quieren robar la mochila, de hecho se la roban a una joven, a una adolescente, que estaba caminando por la cuadra, y ven a Brenda, que estaba por comprar el pan, y ahí le arrebata el delincuente que le había extraído la mochila a esta mujer, le saca el celular y ella se cuelga del cuello del delincuente, el delincuente se trepa la moto y allí la arrastra. Le hacen una seña de la panadería. Tomás, quien conduce el auto, él reparte el pan de esa panadería. Le hacen una seña, reitero, él se da cuenta que son delincuentes, pero no la ve a Brenda, la joven. Intenta atropellarlos, de hecho los tira, pero claro, lamentablemente la pasa por encima a esta chica que afortunadamente está viva y de milagro, solo con una fractura en su brazo izquierdo. Lo cierto es que cuando él frena, porque choca, que venía con su madre, están bien, su madre y él están bien, algunas lesiones pero menores, se baja del auto él rápidamente y la va a asistir a esta joven. Los delincuentes en fuga disparan dos veces. Ahí está, se confirma. Dos veces impactos que dan en el auto. Ahora, cuando llegamos al lugar, había siete marcas de las pericias en el suelo. Te escucho. No, te quería preguntar dudas que tenemos y que quiero corroborar con vos que estás en el lugar. Primero, Tomás, ¿quién maneja el auto es la pareja de la panadera? ¿O solamente trabaja para eso? Es la mujer... No, no, trabajan en la panadería. Ellos hacen el reparto del pan. Bien. ¿Dónde está la camioneta gris? Sí. Bien. Enfrente está la panadería y al lado está el domicilio de Tomás. Pegado. Él estaba llegando a su casa con su madre. Bien. Y la que está lesionada es la mamá, producto del golpe, del choque contra el árbol, ¿no? Sí, yo estuve hablando con ella hace un ratito. Golpeada. Nos prometieron su palabra. Ahora, lo que sucede en estos momentos es que Tomás tiene que ir de manera urgente a la comisaría y a la fiscalía. Pero si les parece bien, vamos a compartir el testimonio de la mujer, justamente, de Tomás. La chica me había venido a comprar pan. Cuando sube una moto, me mira y le arranca el teléfono del bolsillo. Ella agarra, se cuelga y yo le gritaba que, por favor, no se cuelgue, que lo deje. Era un teléfono. Viva a tener uno mejor. Y cuando los muchachos bajan por acá, que la arrastraron toda, la lastimaron toda, viene mi marido de frente por esquivar a la chica y querer pisar a los chorros para salvar a ella. Se dio contra el poste que está ahí enfrente y la chica le habían tirado el tiro. La verdad que el tiro, gracias a Dios, no le entró. Pero sí está impactado en el auto de mi marido. Pero por suerte no pasó más nada que eso y ojalá que la chica esté bien. Él estaba llevando a la mamá al trabajo. Mi suegra está lastimada. Se lastimó la pierna, la cabeza. Así que se la llevó la ambulancia. Todos los días anda la misma moto, los mismos chabones. Hay más motos, con más arriba. Pero estos dos se ve que ya venían de robar y vieron la oportunidad de hacerlo acá. Así que lo hicieron, pero siguen. Ahí la señora ratifica un poco lo que nos anticipaba Maxi. Esta moto que sería, en principio, según los propios vecinos, la misma que protagonizó la vez pasada ese incidente y tantos otros que debe haber por allí. Más allá de que nosotros no los hemos registrado, no los hemos mostrado. Porque siempre digo lo mismo. Apenas un pequeño número, una pequeña porción de los hechos delictivos reflejamos en el noticiero. Y uno ve una y otra vez la secuencia y, claro, este hombre no la ve. Ve la moto, va sobre ellos y termina pasando por encima esta pobre chica que, insisto, lo más importante es que su estado de salud, aparentemente, por lo que nos dicen, está fuera de peligro. Lo más importante. ¿Qué otro dato recabaste allí en la zona, Maxi? Bueno, primero quería destacar el testimonio recién que escuchábamos. Ustedes prestaron la atención a la parte de los dos disparos que yo le cuento, que impactan en el auto. Hay un disparo que le rosa la cintura a esta mujer. Está río. Le rosa la cintura a Brenda. Qué poca chance de sobrevivir que tenía, realmente. Por casualidad, ¿no? Esos dos disparos que dieron en el auto, una de esas balas le rosa la cintura. Después, en una zona, como decía Germán, no se muestran, pero hay hechos permanentes. Digo las autoridades, porque cuando uno llega a este lugar, nos dicen, ¿ustedes ingresan a la página de inseguridad de Villasalas, en Moreno? Bueno, métanse. Todos los días, cada cuatro horas ponen videos. Todos los días, cada cuatro horas ponen videos de hechos delictivos. La misma moto, aparentemente, es la que azota esta zona. Ahora están, fíjense, llegó la grúa para extraer el auto, sacarlo de la vereda. Pero hoy hablamos con Matías, que está muy angustiado. Participa, justamente, de manera activa en este grupo de inseguridad de Villasalas. Es uno también de los que ha aportado dinero para poner las cámaras de seguridad, más de 12 cámaras de seguridad, en una cuadra. Imagínense las que hay en todo el territorio. Lo escuchamos. Pasé dos minutos después de que pasó todo esto. Me estaba yendo justo a verlo a un amigo mío en Chapista, y veo todo el amontonamiento de gente, la chica tirada en el piso, el auto que chocó contra el árbol. Y... Bueno, lo que estuve hablando con todos los vecinos, más videos que vi, quisieron robarle a una chica en la esquina. Aparece la moto de la esquina, la corren a la chica, no la alcanzan. Entonces, cuando hacen 20 metros así, ven en la panadería que está ahí nomás la esquina, ven a una chica que estaba en la vereda. La arrastran con el celular, casi hasta el otro lado del cordón, que la chica se agarró de la moto. Y, bueno, el auto de la panadería de ahí, que estaba haciendo reparto el muchacho, le tira el auto encima para evitar el robo, para detenerlos. ¿Viste? Reacción del momento. Y, bueno, sin querer choca la moto y la pasó por encima a la chica, ¿viste? Bueno, en un ratito vamos a estar tratando de saber de primera mano cómo está Brenda y seguramente lo vamos a conseguir hablar con algún familiar directo. Pero para cerrar este tema y ya meternos en otros casos que tenemos, Mauro, ¿qué otra información tenemos? Los delincuentes prófugos. Sí, prófugos, pero con el nivel de evidencia de las cámaras, con el seguimiento de tres cámaras que ya los tienen detectados, me parece que si no los agarran hoy, es un escándalo, porque ya los tienen detectados, como contaban los vecinos, en el ataque anterior, cuando prenden fuego a una mujer en Villasalas, tuvimos la semana pasada con Maximiliano Ángel Real. Ahora lo tienen acá, en el otro no estaba el video, acá está el video. Son tres videos y dos robos en simultáneo, más la fuga, digo, tenés elementos para ir rápidamente sobre ello. Antes que maten a alguien, ya vienen intentando de manera recurrente asesinar a la señora con fuego, a esta pobre joven, la reventaron, eso son intentos de homicidio, no hay duda, esto ya no es un robo, un arrebato, es un intento de asesinato. Evitemos que sigan y que maten a la próxima víctima. Las que sobrevivieron lo hicieron de casualidad. Y después me preguntaba, digo, va a ser un hecho aleatorio a esta altura, pero sobre la situación de Tomás, que quiere colaborar manejando el auto, tratando de embestir a los motochorros y termina lesionando a un Mazabrenlo. Lo que decimos muchas veces, Germán lo has planteado, cuando uno qué hace, decide intervenir en ayuda de un vecino, obviamente que está muy bien hacerlo, porque es un acto de solidaridad en un momento crítico y las consecuencias como estas, ¿no? Después, qué paradójico, digo. Sí. En un rato insistimos.